Bueno, este regreso a clases que, como hemos visto, ha sido caótico. En algunos lugares deja a los padres con muchísimas preguntas, especialmente ahora que se está viendo un aumento de tasas de infección por COVID en los pequeños. Le doy la bienvenida a un experto, al Dr. Diego Hijano, médico pediatra de enfermedades infecciosas del Hospital Infantil St. Jude de Memphis, Tennessee. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Nicole. Gracias por invitarme. A usted por estar con nosotros. Primero que todo, su reacción a esas imágenes. Nicole, sí, realmente es un video difícil ver a tantos chicos juntos entrando a la escuela o circulando. Sin duda, es bueno que todos están usando máscara, pero es importante que las escuelas desarrollen planes para controlar este tipo de tráfico de chicos en los pasillos para que se reduzca la cantidad de chicos que están todos juntos en el pasillo al mismo tiempo y que se pueda evitar este hacinamiento. Claro. Como pediatra, ¿qué le preocupa más de los casos de niños infectados ahora de COVID-19? Es sumamente preocupante porque todos los chicos menores de 12 años no pueden recibir la vacuna. O sea que no tienen forma de protegerse. Y muchos de los que están entre 12 y 18 años no han sido vacunados. Es sumamente preocupante que un virus que es mucho más contagioso y que se está esparciendo tan rápidamente en la población vulnerable que no ha recibido la vacuna, esté afectando significativamente a nuestros chicos. ¿Cuál diría usted es la mejor manera de prevenir esos contagios con esta variante Delta, teniendo en cuenta la naturaleza de los pequeñines que les gusta jugar, interactuar? Sin duda, una de las medidas más importantes es que todos los que estamos alrededor de los chicos que no se puedan vacunar, nos vacunemos. Para los que no se pueden vacunar, es importante que usen máscara, sobre todo cuando están puertas adentro y no pueden practicar distancia física. Sin duda, la situación que planteas con los más chicos que están en permanente contacto es más difícil, pero cuando están jugando afuera no es tanto el problema, pero cuando están adentro es importante tratar de que estén separados o de que usen las máscaras. Me imagino que también es muy importante que los papás tengan una conversación con sus hijos, que les hablen sobre no solamente usar la mascarilla, pero también lavarse muy bien las manos, de no compartir comida. Sin duda es sumamente importante y necesitamos que los padres nos ayuden y ayuden a las escuelas a mantenerlas abiertas y seguras para todos los chicos. Lo importante es que hablemos con nuestros hijos y decirles que se cuiden, que la forma de estar seguros es usando la máscara, que se laven las manos, que si un día se levantan y no se sienten bien nos digan, porque por ahí no tienen que ir a la escuela si están enfermos. Sin duda esto es un tema de conversación muy importante dentro de la familia para que nuestros hijos estén seguros. Doctor, última pregunta. ¿Qué le parece todo este debate en torno al uso de la mascarilla? Es como digo yo, Nicole, esto es un tema que se discute mucho entre los padres, pero que no es mucha duda entre los pediatras y los expertos. Nosotros estamos todos convencidos de que el uso de máscara es la mejor forma para proteger a nuestros hijos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por esta valiosa información. De nada, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.